Colombia es otra vez favorita en Miss Universo. ¿Cuál? Bienvenidos al Mundo Según Juanse. Yo soy Juanse y este es el Mundo. Por la operación en la que fue dado de baja Raúl Reyes en Ecuador, fue pedido esta semana por una corte de ese país la captura del general Naranjo. ¿Todavía dándole vueltas a eso? No. Y el presidente santo salió a decir que primero lo encarcelan a él antes que a alguien de la cúpula militar. Mejor dicho, le echó leña al fuego porque o me encarcelan a mí o no encarcelan a nadie o que nos vamos a la guerra. Acuérdense, por declaraciones de ese tipo, fueron cerradas las fronteras y muchas empresas se quebraron. Hoy, cuando todo el mundo está tratando de hacerse la vida, seguimos con ese tipo de declaraciones. ¿Qué pasa? ¿Quieren que vuelvan y cierren la frontera? Que se quiebren más empresas. El pasado 7 de septiembre salieron a marchar los estudiantes de las universidades públicas en todo el país. Fueron miles y miles entre estudiantes y profesores. Todo para protestar por la abolición de la reforma a la ley 30, esa que busca que la educación esta vez sí sea un lujo y no un derecho. Muy bien por los estudiantes, pero muy mal por los 15 o 20 que salieron con sus capuchitas a tirar papas bombas, a destruir locales, a rayar paredes, porque se convirtieron en el lunar de la protesta. Y ahí sí salieron en las noticias. Claro, a los noticieros no les interesa sino mostrar a los estudiantes como vándalos y no mostrarnos como gente que piensa. Volvámonos serios, perdamos el miedo a los de las capuchitas y seamos capaces de pararlos y decirle, hermano, su protesta no es igual a la mía. El mensaje es muy simple. Pensad por ti mismo y preguntad. Uno de los megaproyectos que busca unir Antioquia con el resto de los departamentos del país es conocido como Autopistas de la Montaña. Este megaproyecto en los últimos meses se ha encarecido. Pasó de valer 12 billones de pesos en agosto a 15 billones de pesos en septiembre. Y en el último año ha subido el triple. ¿Qué está pasando? Nos van a robar en serio. Y ese megaproyecto va a acabar con afluentes de agua. Va a invitar a que se talen y se talen árboles. Está claro, pensando en el desarrollo. Pero el desarrollo es solo cemento. ¿Por qué no pensamos en educación? En beneficios del pueblo. No en el beneficio particular de una persona que se va a llenar los bolsillos con todos esos billones que han ido subiendo. El presidente Juan Manuel Santos declaró como embajador del cine colombiano a John Leguizamo. Sí, a ese colombiano que deja en alto el orgullo del país en todas sus películas. Ese colombiano que nunca actuó en una película colombiana. Ese colombiano que se sintió orgulloso de haber nacido acá. Ese colombiano que ni sabía hablar español. Y él dice, sí, voy a dejar muy en alto el nombre del país y es una responsabilidad muy grande que me dan. Y voy a traer a Hollywood a Colombia para que se fijen en las locaciones de nuestro país. Ya me imagino yo a los hermanos Wachowski grabando su nueva película en Titiribí. O a Tom Hanks nadando en algún río del Bichada. O mejor, un remake de Tarzán con capas. No, genial. La selección colombiana ganó los dos encuentros de la fecha FIFA bajo el mando de Leonel. Y ahora a esos payasos de la federación les tocó ratificarlo. Pese a que habían dicho que no estaba capacitado. Ojalá y Leonel muestre su incapacidad clasificando la selección al mundial. Demostrando que se puede. Que le va a devolver ese orgullo patrio. Porque él, que fue campeón del torneo nacional, tanto como jugador como técnico, tiene las capacidades. Y más, para devolverle a los jugadores ese corazón que hoy en día les hace falta. Gracias por ver el video.